¡Los pillé infralanti! ¡Oye, oye, oye! ¡Usted cállese! Recordemos que Carlos Villagrán, el intérprete de Kiko, afirma que el personaje es de él. Su argumento es que él le dio su toque especial para que fuera más llamativo al público. Por su parte, Roberto Gómez Bolaños se negó rotundamente a cederle los derechos a Villagrán, por lo que éste decidió robarle el personaje, pero bajo un ligero cambio de nombre y María Antonieta de las Nieves lo apoyaba. En una entrevista, Rubén Aguirre les reprochó su mal proceder. Todos sabemos que es Roberto Gómez Bolaños. Y de María Antonieta dijo... Y empezó con unas cosas muy raras de que yo soy la mamá y Roberto es el papá. Para finalizar, afirmó... A mí me parece que estuvo mal. A mí me parece que estuvo mal.